También en Jojutla, el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante se reunió con el supervisor de la zona 4, Víctor Tapia Tobar, así como los directores de los ocho telesecundarias del municipio para refrendar el apoyo al sector desde el tema del gel antibacterial, los termómetros digitales, las tarjas, tinacos o limpieza de planteles, entre otros, a fin de contribuir a las mejores condiciones para un regreso a clase seguro.